Si tuvieras también la oportunidad, bueno, quizás muchos que están aquí conectados son jóvenes o más jóvenes que tú, o son como tú, ¿qué les dirías si tienen, digamos, ese temor? Porque a veces, yo te digo sinceramente, yo creo que el principal temor que uno tiene, el principal obstáculo, perdón, que uno tiene es el sexo, el miedo, el miedo a dar el paso, Julio. Mira, mi papá me enseñó una cosa, que el miedo, muchas veces nosotros lo malinterpretamos como un paralizante, como algo que nos hunde el pecho y que no nos deja movernos, pero cuando transformamos ese paradigma y esa visión del miedo, y en vez de verlo como algo que te paraliza, lo ves como un combustible, en ese momento empiezas a ver la vida de otra manera, porque él me enseñó a que siempre hay que tener un poco de miedo latente, porque ese miedo es el que, el miedo a perder tu casa, el miedo a perder tu calor de hogar, el miedo a perder tus cosas, ese miedo es el que te impulsa a veces a hacer cosas distintas, entonces yo pienso que hay que cambiar el paradigma del miedo porque el miedo es bueno, o sea, el miedo no es malo, el miedo es un instinto de nuestro cuerpo para protegerse, lo que pasa es que tenemos que verlo como un combustible, algo que nos mueva y no que nos paralice. Yo creo que eso le diría a gente de mi edad, de la edad que sea, en verdad, y lo otro es que el tiempo, que también es muy valioso y es el único recurso que todos tenemos por igual, porque a ti y a mí nos pasa el tiempo de la misma manera, un minuto para ti es un minuto para mí y se acabó, el tiempo es muy valioso, entonces muchas veces nos encerramos en la idea de que solamente podemos trabajar en un lugar y trabajar para otra persona, cuando en verdad tenemos capacidad y empuje para lograr muchas otras cosas, entonces eso, eso, aprovechar el tiempo y ver el miedo como un combustible y no como algo que te paralice, yo creo que esa es la reflexión. Totalmente de acuerdo contigo, de verdad que nice conversar contigo, es un genio este chico, comentan por aquí, sí, es un genio y yo creo que él lo sabe, él todavía no sabe que es un genio. Mi mamá y toda mi familia me llaman así desde muy chiquito. ¿Cómo te llaman, genio? Eh, mi genio, mi genio, mi genio, por WhatsApp, por todos lados. O sea que siempre desde pequeño tuviste esa inclinación. Sí, o sea, yo no me considero un genio, pero ellos me dicen así, yo la verdad es que pienso que todavía me falta mucho camino por recorrer, para demostrar que de verdad soy un genio hay que hacer bastantes cosas más, o sea, no te digo que voy por mal camino, yo siento y confío que voy por buen camino, pero para demostrar que eres un genio hay que demostrar mucho más. Sí, hay que demostrar mucho más, pero también creo que una de las principales, no te me vayas a crecer, pero una de las principales virtudes que tienes es tu humildad, que lo demuestras en la manera de expresarte, la forma de hablar, ¿no? Es elemental, Sergio, elemental, elemental. Reconocer las raíces, reconocer a tu país, reconocer lo que aprendiste en tu país, lo que trajiste para acá, para Chile, porque si bien le agradezco a Chile todas las oportunidades que me ha dado, yo tengo que decir que mis valores como persona, lo que me hace ser un ser humano íntegro, lo aprendí de mi familia, lo aprendí de mi país, lo aprendí de mis calles, lo aprendí de mi UCB querida, que ahí pasé tres años, sufrí mucho con todo el tema de la dictadura y todo, pero pasé tres años en esos pasillos que te dejan lleno de ideas, lleno de ideas revolucionarias, de querer cambiar el mundo, y bueno, le agradezco tanto a Chile como a Venezuela, en verdad, y es elemental mantenerse humilde. No, 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 y también todo eso que viviste, pues te ha formado y ha hecho el hombre que hoy eres. Así es. Así que, nada, Julio, te deseo todo el éxito del mundo, ¿verdad? Que me encantó esta conversación, sé que va a estimular a muchos que nos están viendo, y si no, bueno, seguramente la mamá de uno, mira, hijo, mira este palo, la mamá, y les recomiendo, no les digan, míralo, no, como un ejemplo, no, no, díganle, mira lo que haces este muchacho, ¿qué es eso? Unas cosas muy locas, porque en verdad que a veces uno, yo me quedaba allá, a veces que no entiendo mucho cómo es la cosa, qué es lo que hace el hombre, porque, qué bueno, hermanito, qué bueno, de verdad, me encanta. Muchas gracias por la oportunidad, Sergio, de verdad. Por favor, para mí un placer poder conversar contigo, gente como tú, que está haciendo las cosas bien, que está dejando el nombre de nuestro país en alto, que quizás no es, digamos, muy reconocido, no son esas, digamos, luminarias, estrellas, famosas, pero haces un trabajo que nos enorgullece, de verdad. Sí, lo que pasa es que a veces yo creo que ser científico, ser ingeniero, a veces es bastante ingrato con respecto a la cobertura que uno tiene de los medios de comunicación, porque, bueno, uno está haciendo un trabajo que no es difícil de ver, pero igual se está haciendo.